Bienvenidos a todos, mi nombre es Daniel y vengo con el equipo de Kala con una explicación simple sobre tener Bitcoin en el Kala Wallet. Bitcoin es la criptomoneda más accesible del mercado, con la mayor cantidad de exchanges, software y hardware que la respalda. Con el volumen más grande que cualquier otra moneda, hay cientos de negocios que están aceptando al Bitcoin. Es 100% necesario tener Bitcoin en su billetera criptomoneda, y eso es por los casos de uso, popularidad, disponibilidad y adopción global que está cambiando todo en los negocios tradicionales. Estamos soltando función tras función y la siguiente será las capacidades para comprar Bitcoin. Y realmente vamos a sorprender al mundo con esto porque pronto podrás cubrir tu Bitcoin con aseguranza en el Kala Wallet. ¡Wow! Así que gracias por estar con nosotros y les traeremos todo sobre Kala, Crypto y más.